Aquella hija mía que está detrás, ¿qué? Parece cuatro años que frecuento la obra y a través de tiempo he aprendido a querer mucho al Señor lo mismo que a María Santísima y a usted Padre y a la obra, ¿no? Dios te lo pague, muchas gracias hija mía Gracias a usted Padre y hoy me caso y bajo esta... ¿Dónde está tu marido? ¿Futuro? Descansando Padre porque yo voy de viaje Oye, pues bueno, tú le dices que yo os quiero ya mucho y que mañana en la Santa Misa haré un momento, es decir, un recuerdo especial para que... recogido cuando os tenga el Señor Adilí delante en el altar para que os haga muy felices para que os queráis mucho y seáis muy dichosos pero no lo seréis te voy a decir lo que Dios siempre a todos yo me repito mucho y conmigo eso porque la verdad es siempre la misma tienes que querer ya desde ahora los defectos de tu marido, ¿eh? que tendrá alguno y él tendrá que querer los defectos tuyos, ¿eh? si no, no lo quieres bastante ni él a ti Gracias Padre ¿De acuerdo? Ay, que te han dicho una barbaridad muy gorda que me dirías si no te dé vergüenza que tu novio no tiene defectos ¡Anda, bueno! Enhorabuena Enhorabuena a los dos Hoy sí que va a ser el día más feliz de mi vida Enhorabuena, hija mía ¿Cómo está él? Este es el último Ah El último El último, sí, porque si no el conciliario yo sé qué va a hacer conmigo El Señor nos tiene prometido el cielo Sí Los cristianos lo anhelamos y luchamos por merecerlo La pregunta es ¿Qué podemos hacer para entender mejor el cielo? Que es lo que precisamente nuestra esperanza Oye, hijo mío San Pablo dice que ni ojo humano vio ni oído humano oyó lo que el Señor nos tiene aquí en el cielo reservado nos tiene todo su amor allí hay todo el bien con ausencia de mal todo lo bueno lo grande lo bello todo el color toda la vibración todo el aroma y un amor sin traiciones un amor que no empalaga un amor maravilloso todo Dios para ti solo hijo mío y además te llevarás contigo a todos los tuyos porque se ve que eres cristiano de los que tratan de conquistar el cielo y estos cristianos no van solos nunca se llevan a toda la familia atrás adelante hijo mío bueno esta familia esta familia pone el punto final ahora vosotros estaréis un poco sudaditos por ahí porque yo estoy como para la ducha tú hijo mío sí tú hijo mío perdonadme pero ¿cómo le digo yo a este? con esa cara de pícara que no padre en nuestro Perú tenemos dos grandes santos Santa Rosa de Lima y San Martín de Porre San Martín de Porre un samba mulato como yo padre quisiera que usted nos hable respecto de la devoción de los santos está siempre al día no es verdad que en la iglesia se enseña ahora no tener devoción a los santos de modo que tenles mucha devoción ponlos por intercesores tuyos que yo también los pongo yo tengo santos de mi devoción personal y además los santos que pueden ser de la devoción de todos que deben ser la devoción de todos la madre de Dios que es la reina de los santos San José que es el padre en utilicio de Jesús Jesús mismo que nos espera en la hostia santa y que nos espera en la oración y luego pues sí señor los dos que tú has dicho santa rosa y san martín como no tienes mucha devoción y mucho cariño tienes perfecto derecho y además te portas como un cristiano auténtico todas las devociones de siempre están en pie no es verdad que se hayan quitado de modo que adelante y las que rezáis el rosario animaos animaos yo siempre hago lo mismo enseñar mi rosario con muchas medallas como mi abuela y os advierto que las beso todas cuando lo rezo todos los santos días padre y todos los días lo reza usted muy bien por lo menos lo rezo con amor es como un novio o un buen hijo que quiere hacer un obsequio a su novia o a su madre y va con la guitarra y unas veces se da cuenta de lo que toca y otras se distrae un momento pero sigue con la guitarra la madre o la novia le agradecen lo mismo porque es una manifestación de amor hijas mías buscad al señor en vuestro corazón que allí está el señor mientras no lo echamos por el pecado mortal está dentro de nuestra alma si podéis ir a la iglesia lo vais a buscar al sagrario allí está jesucristo señor nuestro escondido en la hostia ya he hecho antes mi acto de fe lo hago todos los días y si no podéis pues en casa mientras trabajáis mientras coséis mientras estáis remendando la ropa mientras preparáis una comidita un poco mejor que otros días o quizá que no tenéis todos los medios pero como sois muy listas y muy buenas os arregláis para que vuestros hijos y vuestro marido encuentren las cosas bien Dios los bendiga y ahora los bendigo yo estamos todos caminando por la tierra de manera que una bendición también para mí que también camino por la tierra para ir al cielo como decía este este amigo nuestro por intercesión de santa maría que tengamos buen viaje que el señor esté en nuestro camino y que sus ángeles nos acompañen en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo Dios los bendiga